Hola, ¿qué tal amigos? Soy Omar Ortiz, bienvenidos a mi estudio. Bien, el día de hoy les quiero compartir en este video información que me parece que es básica, necesaria, que todo pintor debe de saber. La intención es enseñarles a preparar esto, el set de tonos piel, que consta de 10 colores, pero para llegar a esto necesitamos primero entender distintos conceptos acerca del círculo cromático y acerca de colores complementarios, entender los colores primarios, secundarios, de manera rápida. Aquí tengo una paleta de color gris, aprovecho para hacer un poco la explicación del porqué de una paleta de color gris, en lugar de una paleta transparente o una paleta de madera o una paleta blanca. Si pensaste en amarillo, rojo y azul, estás en lo correcto. Aquí tenemos los tres colores primarios. Nuestro círculo cromático, amarillo, rojo, azul y los colores secundarios que quedan intermedios, que son naranja, violeta y verde. ¿Cuál es el complementario del rojo? El verde. Porque es el verde el que resulta de la mezcla de los dos colores primarios que no tiene el rojo. Entonces es el color opuesto. En mi experiencia con estas mezclas, cuando trato de lograr un color pardo bastante oscuro, casi siempre mi elección es con estos dos complementarios. Y aprovecho, esta mezcla de los verdes y los rojos es el principio básico de donde surgen todos mis colores para pintar la piel. Si quieres ver el video completo, por favor acompáñame en Patreon, donde accederás a material exclusivo como fotografías o videos, tutoriales, tutoriales, tips, sugerencias, una invitación abierta a mi estudio donde estaré publicando mes a mes contenido exclusivo al cual podrás tener acceso con una suscripción mensual a un costo muy bajo. Nos vemos.